Primera pregunta, do you like your bike? Yes. Vale. Yes, I like my bike. Es la correcta, muy bien chavala. Yes, I like my bike. Si, yo me gusta mi bicicleta. Bicicleta, perdón. Me gusta mi bicicleta. La siguiente es, what is your favorite food? My favorite food is apple, orange, banana, mandarin, and the things. And the mango. And mango. Excellent. Do you like to study English? Yes. Okay, perfect. And what are you doing now? I'm doing this English. I'm doing English, okay? You are studying English now? Yes. And later? Uh-huh. And my room, they mean, this is my father. All right, excellent, excellent. Okay, what is your teacher name? The name of the teacher? Ignat, Maria, Jose, Pirulo. Mi, a ver, mi, mi segundo nombre va a pasar. No, the teacher name, profe. Teacher, maestro. Ah, vale, vale. The teacher name is Anar. Ah, Anar, okay. Do you like it? Do you like him? Do you like him? Yes. He's a good person or a bad person? Good person. He's a good person. He's a good person. Yes, sir. He's a good person. He's the best. He's a good person. Good, good. Bye. Good. Yes, sir. Bye. Ah, God. Sorry. Sorry. My mistake. My mistake. Metí la pata, vale, lo siento. My mistake. All right, so now, later, what are you doing later? ¿Qué harás más tarde, no? Vale, watch. Watch. Watch the TV. Watch TV. Ya está, no te compliques. Watch TV. Eat. Eat. And dance. And dance, no. No dance. No. Why not? It's beautiful. No. Okay. Please. Go out. On the walk. And go out. Please, show me this. Muestra a tu público lo que has escrito. El dibujo no importa. Vale, por quitar la mano de ahí, a ver, quitar la mano de ahí, si no, 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 no hay nada. Levantala un poquito más, arriba. Excelente. Eso quiere decir tirachi. Yo la voy a leer, vale, déjala ahí. Vamos, la primera se dice, se dice en inglés, wheel, que es una rueda, tish, significa plato, box, en una caja fea, así grande, pero bueno. Spoon es una cuchara, así, bueno, para comer pollo frito, el fork, fork es un tenedor para ahí, para chistar, y el pitcher es una jarra para tomar mucho colacao, lo que sea, y el candy es algo dulce para chistar para los niños. y el river, el river es un río donde la gente va a darse el cuerpecito el cuerpecito thank you alright, put it there please drop it, drop it they don't like this now, drop it suscríbete a mi canal y dale like que más, dale otro beso más hombre, que son gratis mientras más besos recibíes y darle a la campanita a qué? a la campanita a la campanita a la campanita ay, qué ruido no, no, ya no, ya no bye, bye y dale a la a la campanita